La Gacha Morena Este es palmatriz, pero es que llame el portero, porque siempre está como chiamada en un barco, pero es muy altista, pero es que le conoce palmatriz al portero, pero es que está en la ventrilla. Este es así, como andamos aquí, es esto, pero como acá es que no es poquito, porque en este toro uno lo puede caminar o acabando y le da el agua acá. No se preocupe, mira dónde va aquella barilla, miren la barilla que va entrando allá, ¿sí lo ves? Ah, sí. Que se metió en la zaca del tractor, esa sale listo. Dale, suave, que adelante está el... Dale derecho que allá está, allá salió, mira. Dale, ya salió otra vez. Ya está afuera, ya se quedan en la zaca esperando que se vuelva un chibirí o algo para comer.